Internacional Argentina. Alegría en la Iglesia en Argentina. El Cardenal Pironio ya es beato. El 16 de diciembre, el Cardenal Eduardo Pironio fue elevado a los altares en una ceremonia presidida por el Cardenal Fernando Berguez Alzaga, en la esplanada de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Hoy es un día de fiesta y de alegría para todos, afirmó el purpurado enviado especial del Papa Francisco para celebrar la beatificación. Es un día de fiesta también para mí y para todos los que conocieron al Cardenal Eduardo Pironio, añadió en la humilidad pronunciada después de declararlo beato. Ante los miles de fieles reunidos en la esplanada, el Cardenal también recordó que el Papa Francisco ha descrito a su compatriota como un humilde pastor según el espíritu del Concilio Vaticano II, testigo de esperanza y paciencia evangélicas, defensor denodado de la causa de los hermanos más pobres. El beato Cardenal Pironio fue un ejemplo vivo de fidelidad al Evangelio, a la Iglesia y al Magisterio del Papa. Su vida espiritual se nutrió de la piedad eucarística, de gran devoción mariana y de la veneración de los santos, añadió el enviado especial del Papa Francisco. A la ceremonia de beatificación asistieron 80 obispos argentinos, religiosos, sacerdotes, así como miembros de la acción católica de la que el Cardenal Pironio fue asesor.